Bueno, acá estamos, después de un tiempito que me tuve que ir a leer la guía, por el simple motivo de que me faltan como tres ruedas, o sea, pressure wheels, que no sé qué significa pressure, y yo ya me recorrí, supongo que la mayoría del mapa, o sea, esta zona que están viendo ahora yo no la había encontrado, y que ahora me ha mostrado como llegué hasta acá, y bueno, me faltan tres, así que opté por ir a leer la guía que tengo, y descubrí una cosita primero, que ustedes seguramente ya sabrán si ya se juegan el juego, al principio del nivel, si yo no le disparaba a los monjes, bien, me maté, si yo no le disparaba a los monjes, podía pasarme todo este nivel tranquilo, y me, ok, podía pasar todo este nivel tranquilamente, porque los monjes no me iban a atacar, ninguno me iba a atacar, y yo le disparé a uno, y por eso me atacaron, y ahora me toca aguantar todo el nivel, perdiendo munición, disparándome contra los monjes, que pude haber evitado fácilmente, bien, allá arriba hay algo que no sé qué es, este, pero bueno, tengo que, o sea, voy a usar la guía para ver dónde están las ubicaciones de las tres ruedas que me faltan, o sea, voy a encontrar una, voy a ver la guía, voy a ver dónde está la otra, y me caí, ¿esto puedo hacerlo? Si, no, 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 y entonces, eeeh, ¿Cómo llego hasta ahí? Ah, ¿puedo subirme por acá? Ok, bien, bien, excelente, sí, acá voy a guardar, porque la verdad es que no confío en mis saltos, me decía, la verdad es que tuve que admití que estuve un poco triste de tener que ir a ver una guía en algo que creí que iba a poder hacer por mí mismo, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿Teserap? No. ¿En serio? ¿En serio vine acá al pedo? Esto debe ser después de toda la mierda, de todas las ruedas, ¿verdad? Y yo vine acá. Ay, soy un pelotudo. Acabé de encontrar un lugar que no había encontrado antes, o sea, fíjense el nivel de ignorancia que tengo, que para mí me había revisado todo el mapa, y resulta que hay un montón de lugares que omití, como por ejemplo, esta habitación que está acá, que para mí, de acá había venido, o algo así, y no, esto es una zona nueva, o sea, me di cuenta ahora cuando me metí por acá, o sea, ya estando acá dije, acá hay algo raro, y cuando vi que salió la trampilla, empecé a grabar de inmediato, porque me di cuenta por acá no había pasado antes. O sea, vamos a ver, me faltan tres, una, ya sé dónde está... ¿Podés matarlo, Lara? ¿Podés matarlo, Lara? Gracias. Una, ya sé dónde está... Bien, hay una llave acá. Una, ya sé dónde está, y me la salté, era en una piscina que yo me tiré, y que vi que me arrastró y me fui. Bueno, tenía que ir por ahí, para encontrarla, y no sé dónde es esta llave. Ahora veo que es de la habitación, de la pared de esa, no creo que sea tan imbécil, de ir al revés, ¿viste? Bueno, esto no creo que se mueva, ¿no? No, bien, vámonos entonces. Tiene la forma del serafín, esa puerta que está ahí. Un dato ahorradito, que se me ocurrió ahí. Bien, sí voy a guardar, porque acá me van a hacer bien. Bien, este nivel se me está dificultando, además de que se me está haciendo largo, voy a tener que... Tengo que... No, voy a tener que... No, estoy buscando objetos, y la verdad es que detesto los niveles donde tengo que buscar objetos para ir a un lugar determinado, Dios mío. Por eso es que me frustra tanto el... el Outlast que me lo terminé, Dios mío, cómo me frustró ese juego. ¿Cómo pasó este lado? O sea, tengo una llave bien linda, cute, pero no sé para qué puerta es. Ok, tengo la llave para un lugar que no sé dónde es. ¿Está bien? Y bien, me corté como un pelotudo que soy. Y me volví a cortar como un pelotudo que soy. ¿Está bien? Bien, ahora no sé para qué lado tengo que ir. Tengo una llave que es Strongroom, que no sé qué es Strongroom. Bien, sí, me voy a devolver y voy a ver de dónde carajos es la llave, a ver si encuentro cerraduras, o ver qué encuentro, porque me faltan tres ruedas, me saqué todo de la vida y... Bueno, gente, acá estamos. Encontré esta puerta. Supongo que será para acá. Sí, ya me estoy quedando sin botiquines. Está bien, igual. Está bien. Me voy a quedarse sin munición. No sé cómo me va a ir en los siguientes niveles. Que seguramente sea mucho más difícil. Decime que es para acá, por favor. Ay, sí, gracias. Gracias. Bien. Ruedo, eh, ruedo. Ruego que acá haya una de las... Ruedo, ¿viste? Ya estoy aquí. Dios mío. Ajá. Bien, otra llave. Gracias, eh. Abrí una puerta con una llave para que me dé otra llave. Rooftubes. Rooftubes. Azotea, ¿no? Tejado. Rooftubes. O creo, no sé. Rooftubes. Me suena a eso. Eh, bien. Me dieron otra llave más. Así que voy a cortar. Me voy a dar otro paseo largo como el que acabé de dar ahora. Oh, qué tortura. Bueno, acá estamos. Llegamos al agua esta que nos habíamos tirado antes y que yo me fui para cualquier lado. El camino es por ahí. En serio. Me quedé acá de nuevo. Ay, Dios. Bueno, al menos ahora sé que es por ahí. Me voy a decir que va a tener que drenar el agua o algo así. Vamos bien, 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 bien. No, 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 no. Por acá, por acá. No, otra vez la misma. Ay, no. Bien, 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 bien. Listo. Ay, sí. Acá está. Bien. Listo, ya está. Eh, acá hay un camino. Quiero ver qué hay ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ah, mira, eso lo vimos desde antes, ¿se acuerdan? Vamos a ver qué hay acá. Ah, hay agua, al final. Saltémonos. ¿Cómo gritas, hija de puta? Eh, no sabes cómo grité yo de la rabia, mientras no estoy grabando, cuando muero y muero. Uy, esto está más oscuro. Usando la bengala. Puedo tener cien ta... Ay, en serio. ¿En serio me ponen trampas? Encima, ¿eh? De que esto me está costando, me ponen trampas. Dame más, ¿no? Y sí hay más. Gracias. Bien. Dios mío, no saben lo frustrado que estoy desde hace como dos días, o ayer, no me acuerdo hace cuánto, porque ya voy a tirar la bengala a la mierda. Hace cuánto que ya voy intentando pasar este nivel. Y o me empiezo a morir y a morir y a morir, y me enojo y no lo juego más, o no sé. Y acá me voy a equipar. Primero voy a guardar, por las trampas que pasé. Y segundo, no sé qué arma equiparme, pero es que esta es una zona que no exploré, así que... viene un monje de mierda. Listo. ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Listo. Bien, 209 balas, tengo apenas. 85. ¿Cómo no es esto? Las pistolas automáticas. Mira, acá hay dos cajas, porque las podré mover. Y... A ver, por acá atrás hay algo. Nope. Esa sala oscura, Dios mío. Me da cagazo, hay unas cosas raras ahí. Pero vamos, el que no tiene huevos. ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! El del asusino. Me morí. Y miren que fui precavido, eh. Me asomé ahí por la habitación, ya me veía venir el troleo. Es que me lo veía venir. Bien, me mata el puto monje tibetano de mierda. Vení, hijo de puta. Listo, te jodiste, hermano. Encima se me atraganta un pollo, eh. Está bien. Cuack. Dije pollo y hago cuack ahí de un pato, ¿viste? Dios mío. ¿Cómo estoy hoy? Eh, bien, sí. Pero antes de ir ahí, que me caguen a tiro otra vez, vamos a mover las cajas, a ver a dónde lleva esto. Bien, espero que todo este camino que estoy haciendo sea para algo más que una pressure wheels. O sea, tengo que encontrar tres más, si se acuerdan. Todo esto, que lo leí en la guía, que tenía que ir por el agua ahí, es para encontrar una. Todavía faltan dos más. ¿Qué es esto? ¡Ah! Este es el camino. ¿Es, no? Sí, este es el camino donde, donde, donde estaba la caja. ¿Se acuerdan que yo la empujé un paso más para acá? Es esta. Sí, esperen que ahora quede hecho bolsa. Uy, dos botiquines de cada uno. Se me va a complicar, eh. Se me va a complicar, tengo muy pocos botiquines. No sé la verdad cómo voy a hacer. Toma la concha de tu madre. Mirá que rápido que me hoja la vida. ¡El hijo de puta! Esperen que quiero ver si hay otra táctica para matarlo, porque la verdad es que me saca toda la vida. Si no más, eh. Toma, hijo de puta. Toma, toma, hijo de puta. Hijo de puta. Listo, ahí está. Con esa táctica ahí de saltitos raros le logré sacar la vida. Dios mío. ¡Ah! Y ahí hay otra Plasher Wills. Plasher, no, Plasher. ¿Por qué me puso esa música? Mira algo por atrás, ¿verdad? ¿Podés saltar, Lara? Por favor, please. Gracias. Bien. Faltarían dos más. Ajá. ¡Ah, Isaac! En serio. Ay, Dios, voy a guardar otra vez. Cómo me la están complicando. Te amo, Tomb Raider. Voy a grabar toda tu saga, pero me estás haciendo sudar. Bien. Funcionó el saltito. Bien funcionó este también. Excelente. Bueno, ahora voy a usar este camino para devolverme y... y no sé. Volver a leer la guía para... Volver a irme a la guía para ver dónde están las siguientes. O sea, ver una y después ir a ver la otra porque... Dios mío, qué nivel complicado. Bueno, gente, antes de este cleva habrán visto otro de unos pequeños segundos. Seguramente sin zoom, conociéndome, tendrás bordes negros porque no creo que me haya tomado... O sea, a lo mejor ni siquiera me di cuenta de que había un pequeño clip de unos segundos donde intenté hablar y el juego se me trabó y quedó como ¡Ay, güey! ¡Ay! Ahí se cortó y no hablen más. Pero bueno, en el clip anterior habrán visto que agarré la segunda reliquia. La primera la había encontrado abajo del agua y agarré la otra que la había dejado ahí. Tuve que pasar todas las trampas de nuevo para agarrarlas y ahora voy a agarrar la última reliquia. Ahora, voy a contestar la pregunta que seguramente algunos estarán haciendo internamente que es ¿Por qué estoy buscando las reliquias? ¿Y cómo sé dónde están? Primero, tuve que ir a buscar un video de dónde estaban. De dónde estaba la última porque en realidad la otra yo lo sabía. La razón por la cual las estoy agarrando porque me estoy quedando sin munición. Ahí está. ¿Qué me dieron? ¿De qué me dieron munición? Ah, me dieron bastante munición de M16 nomás pero bueno, algo es algo. Y creo que de arrapones también, 41 en arrapones bastante. Pero bueno, simplemente por este motivo creo que voy a empezar a buscar las reliquias a partir de este nivel porque la munición me está escaseando y eso me está complicando porque tengo miedo de cuando estén los últimos niveles que sean bastante complicados me quede sin munición y eso me joda. Así que creo que me voy a poner a buscar las reliquias no por algo que me que sea o sea que sea un let's play completo o algo así sino simplemente por necesidad porque necesito la munición y no quiero quedarme sin munición me sentiría no sé ofuscado si empiezo a quedarme con poca munición y voy a tener que racionarla o hacer tácticas Dios mío no, la verdad es que no. Sé que creo que en este Tomb Raider o en el 3 ya las reliquias o los lugares secretos te desbloquean niveles extras cosa que la verdad no me interesa mucho primero que nada porque esta versión de Steam no tiene la Gold Edition aunque no tiene que ver esto con lo que estoy hablando de la Reliquia y todo eso pero la Gold Edition o algo así Golden Mask DLC o cosas así que tiene expansiones creo que la versión de Steam no lo tiene así que el let's play completo no va a ser porque son niveles extras por decirlo así no los tengo o al menos creo que no los tengo así que bueno voy a cortar hasta estar en la siguiente de las dos Plasher Prasher Dios mío que faltan así que bueno corto bueno que ya estamos en la siguiente está ahí atrás ahí atrás está la cerradura de la llave que encontramos nosotros obviamente tuve que leer en mi hermosa guía estaba trabado ya pasaron unas horas que me puse a jugar League of Legends y más cosas me tomé una pausa la verdad por mi bien porque la verdad Dios mío Dios mío lo que me está lo que me está forzando esto y leí la guía para no quedarme más atascado en este nivel lo lamento pero la verdad me estoy frustrando bastante y hace dos días más o menos que estoy en este nivel cerrando y volviendo a abrir el juego por lo tanto no quiero volver a pasarla mal discúlpenme para los que los que me querían o las que me querían ver enojado y puteando pero la verdad no voy a terminar más el nivel así si me quedo si empiezo a trabarme a trabarme no soy cuando va a ver este video tampoco así que bueno preferí leerme lo que tengo que hacer por ejemplo acá esa mierda que está ahí tal vez no me hubieran ni dado cuenta de que estaba la palanca ahí así que normalmente fue escrita no me miré ningún video así que esto no se vuelve a encender ¿verdad? este pero en serio bueno por lo que estoy viendo me lea la guía ¿o no? voy a seguir muriendo ah si salto desde acá ya llego ¿no? eh bueno creo que aunque lea la guía me voy a seguir muriendo porque me acabo me acabo de morir que imbécil pensé que me iba a morir no hay nadie por acá a ver lo que leí en la guía lo poco que entendí porque me decía girá a la izquierda girá a la derecha volví a la izquierda y toda esa mierda la verdad es que no me ubico pero sí que tengo que encontrar dos piezas de algo cristales creo para incrustar en esta cerradura y también en la que estaba arriba de la estatua así que ahora ya al menos tengo una leve idea de lo que tengo que hacer para terminar el nivel va para terminar el nivel o para encontrar el último hijo de puta no 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 tomen mi ordos tomen mi ordos me están cagando tiros ah porque hay también de los otros ok eh a ver ¿qué pasa si yo en serio desde acá otra vez me está jodiendo sí me está jodiendo no 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 me está jodiendo bueno gente acá estamos de nuevo tengo que hacer todos los saltos de nuevo voy a probar irme antes de que esos monjes me peguen y ver si se matan entre ellos que es lo que supuestamente me decía la guía escrita aunque yo creo que la cagué por ah se están matando creo mira que hay más munición de M16 excelente si se están matando ahí abajo si tengo suerte deberían de deberían de ganar los monjes eh no no gano ah esperen voy a esperar el que gane muere así simple el que gane muere el que gana no el que gane bueno si el que gane mira mira no lo va a matar nunca no lo va a matar nunca porque están dando vuelta en serio ¿en serio? ¿esto está pasando en serio? ¿en serio? bueno listo vamos a matar eh miren la munición en la que me quede que mierda más troll bueno listo ya está agarramos la munición de M16 me voy a ir a la mierda vamos a ver si me dejaron algo espero que sí eh ay si munición de UCI gracias gracias santo santo Dios gracias bien esa palanga no sé qué hace y por acá no hay nada por acá tampoco bueno lo único que me acuerdo porque la leí hace media hora es que tengo que buscar dos piecitas que ya dije para qué van a servir para ver la cerradura que está ahí y para ver la que está arriba de la estatua eh bien y de o sea acá debería de haber una de las Prasher y no me acuerdo qué carajo era Prasher ya me hasta me olvidé mira y y después en la yo estuve acá si no sé me suena bien ahí atrás hay una palanca yo lo vi este lugar me suena no sé por qué eh bien acá están mira sí está ¿podés parlo? gracias acá están los dos cristales que necesitábamos yo siento que ya ya estuve acá no habrá otra entrada y yo fui tan menso ¿no? mira acá están listos ya está tenemos los dos cristales ya el nivel en teoría debería ser ah sí nosotros venimos del otro lado ya me acordé en teoría lo que queda el nivel debería de ser fácil debería bien vamos así que bueno como les dije el Tomb Raider 3 es mucho más difícil estamos digamos más de la mitad del juego de este de este de este let's play ya y se me empezó a complicar para ay Dios mío que no quiero frustrarme y dejarlo tirado por eso prefiero eso está acá verdad tengo que incrustarla sí está acá no quiero dejarlo pausado por eso preferí leerme la guía de todo el nivel porque si no no lo voy a terminar nunca el nivel lo voy a dejar miren tengo que usar uno de estos Game Stones porque si no va a pasar lo que viene pasando estos dos días tres días que lo que es lo que ah ahí atrás de la puerta es lo que viene pasando hace dos o tres días que lo voy jugando un poco cierro el juego lo abro al otro día grabo un poco cierro el juego y la verdad para hacerlo así voy a estar días y días sin subir nada así que sinceramente preferí leerme la guía tranquilamente y hacerlo así tengo ganas de hacerlo yo así que bueno lamento decepcionar si es que decepcione a alguien aunque es mi forma de hacerlo puedo jugarlo de la manera que quiera y como quiera cuando quiera solo bueno de ser libre por jugarlo como quiera y grabarlo como quiera acá está bien listo vámonos ahora tenemos que ir uy si voy a cortar porque ahora tengo que ir hasta la estatua subir toda la estatua saltar de nuevo la estatua ay dios mío corto la que me espera eh vieron las piezas esas giratorias mírame la vida me sacaron la mitad de la vida y ni en pedo voy a cargar para pasar las trampas de fuego de nuevo no 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 me morí quemado por moverme para atrás y y ahora me caí ok y me volví a caer me equivoqué quería guardar para reanudar y en vez de guardar cargué la concha de la lora bien acá estamos ya está listo vamos a poner la hermosa gema en su lugar no sé qué es lo que abra pero va a abrir algo que me va a ayudar eso ah la trampilla abajo la estatua listo ya está ya lo tengo claro eh bien qué se supone que tengo que hacer ahora si me caigo ahí me mato ah tengo que devolver por acá bueno corto hasta estar abajo eh la gema está atravesándole el pecho a Lara ok ok mira acá estamos ya estamos abajo bajé de la manera más lenta posible para no suicidarme me voy a mojar así despacito aunque creo que no me hubiera sacado nada ay listo a ver qué mierda hay por acá ya voy a desenfundar el arma porque encima no guardé debería de guardar ahora falta que caiga una piedra dios mío hola bien acá hay una puerta cerrada una trampilla acá hay un ah esto lleva la piscina central bien acá hay una palanca esto debe ser para vaciar la verdad porque me acuerdo que abajo había una caja en la piscina no sé que tendrá que haber esa caja pero bueno mejor llevo algún camino secreto este vuelvo así mira acá está la corriente vean si hay una corriente de agua la corriente de agua por ahí eh sí pero tiene que haber algún camino el camino está atrás de la caja es obvio es que no me lo pueden poner más obvio viste eh bien por atrás no lo puedo mover no está está desnivelado el techo así que sí o sí es para este ponernos posicionémonos bien ahí está uy se va a hacer una de cuevas van a haber unos saltos eh no hay camino eh no hay camino bien se fue el sonido del agua pero no hay camino caché ah saqué el agua que pelotudo dios mío eh ya gente así de pelotuda como yo no creo que se encuentre bien me saqué más vida todavía por haberme caído me estoy sacando vida y no es que tenga muchos botiquines de sobra en este momento me quedan creo que dos de los chiquititos y uno de los grandes eh no es que me sobre la verdad y creo que las reliquias no las reliquias que encontré me dieron solamente mi 16 no me dieron botiquines muy considerado por parte ahí está listo la última pieza dios ya está no fueron muy considerados los creadores además hardcore de este Tomb Raider si digo esto en este Tomb Raider lo que diré cuando grabe el 3 mi no voy a decir lo que voy a decir corto ay listo acá estamos acá estamos vamos a poner todos los los Prasher que eran Prasher wheels a las ruedas de de Prasher que no sé qué carajo es Prasher ay vamos listo ahora falta que aparezca un puto centauro como en el Tomb Raider se acuerdan del Tomb Raider 1 que salían los centauros eso ahí todos color raro ahí como momificados con venas una cosa así rara bueno tengo un cagazo de lo que me aparezca espero que el nivel eh bueno voy a meter el 0 que termine el nivel por favor que termine el nivel demasiada tortura por hoy mañana mierda mañana o hoy a la noche me pongo vaya ya es de la noche en realidad son las 4 de la mañana wow esto es para meter el Serafín si miren tiene hasta la formita y todo ay listo ya está ahí se abrió la trampilla por favor que termine el nivel o si hay alguna cinemática la meto en el video porque no sé no me fije listo ay una hora 29 no sé cuánto habré grabado en realidad no supongo que menos dios mío monasterio de Barkhang muchas gracias por ver y nos vemos la próxima cada vez me cuesta más dios mío chau